Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es martes 29 de noviembre, un terrorista palestino envistió a una mujer soldado israelí cerca del asentamiento de Migron en Judea y Samaria. La víctima fue trasladada con una seria herida en la cabeza hacia el centro médico Sharet Zedek, donde se le reportó estable, mientras que el agresor fue abatido por oficiales tras una breve persecución luego de que huyó del lugar. Se trató del quinto palestino neutralizado por tropas israelíes a lo largo del día como parte de operativos contraterroristas realizados en la región en los que se presentaron enfrentamientos. Benjamín Netanyahu estaría considerando pedir al presidente israelí Itag Ertsog un tiempo adicional para poder conformar una coalición de gobierno, reportó el Canal 12. Netanyahu buscaría usar los 14 días adicionales a los que tiene derecho para finalizar los acuerdos con sus aliados políticos y para que se aprueben la CNESED una reforma legal que permita a Arya Deri, líder del partido Shas, servir como ministro en el futuro gobierno pese a su reciente condena por un delito fiscal. Durante la madrugada de este martes, Netanyahu y Betzalel Smotrich, jefe del partido Accionuda Datid, anunciaron un acuerdo con el que este último partido votará a favor de un nuevo presidente temporal de la CNESED en sustitución de Miki Levy del partido Yeshatid. El pacto fue parte de las estancadas negociaciones para el establecimiento de un nuevo gobierno. Jair Lapid pidió a los líderes de 50 países a que exhorten a la autoridad palestina a frenar sus esfuerzos para que la ONU solicite a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre lo que el organismo internacional ha calificado de la prolongada ocupación, la anexión y asentamiento del territorio palestino por Israel. Se tiene previsto que la Asamblea General de la ONU vote dicho movimiento en diciembre. Las fuerzas de defensa de Israel condenaron a 10 días de prisión al soldado que fue grabado en Hebrón el pasado viernes burlándose de un activista israelí de izquierda. El diputado Itamar Ben-Ghevir, quien fue elogiado por el soldado, calificó como exagerada a la pena e hizo un llamado a respaldar a los soldados. En un tribunal de Tel Aviv tuvo lugar una audiencia inicial del juicio entre Jair Netanyahu, hijo mayor de Benjamín Netanyahu y Stav Shafir, exdiputada por el partido Abodá. Los dos se demandaron mutuamente por fuertes acusaciones publicadas en redes sociales en el año 2020 y ambos buscan una indemnización de cerca de 80 mil dólares en daños y perjuicios. La audiencia terminó por acalorarse y el juez en turno tuvo que ordenar a Netanyahu salir del juzgado por interrumpir a Shafir en el desahogo de su testimonio. En la India, el aclamado cineasta israelí Nadav Lapid se vio envuelto en una dura polémica después de tachar de propaganda vulgar a una taquillera película local. Lapid, que sirvió como presidente del jurado de un festival internacional de cine en India, repudió que en la competición estuviera incluida la cinta The Kashmir Files, que aborda de manera controversial el llamado éxodo de los hindúes de Cachemira en la década de los años 90, un suceso histórico que continúa generando agrio debate. El embajador de Israel en India, Nahor Gilón, condenó el comentario de Lapid, lo acusó de ser ingrato a la India y esperó que los lazos entre Israel y el país asiático no se vean afectados. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.